La Embajada, AMIA, los indultos, la ciudad de Río Tercero, bueno, son todas sombras muy oscuras en esas presidencias de Carlos Saúl Menem. A raíz del fallecimiento, el Gobierno Nacional decretó tres días de duelo. La ciudad de Río Tercero, a través de su municipalidad, ha desistido de llevar adelante esos días propuestos por el Gobierno Nacional. Y este ha sido el comunicado en la municipalidad de Río Tercero a través del Twitter. La ciudad de Río Tercero no adhiere al duelo. La ciudad de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso de Carlos Saúl Menem en el día de hoy y fuera dictado por decreto del Gobierno Nacional. Estamos en contacto con Marcos Ferrer, Intendente de Río Tercero. ¿Cómo le va, Intendente? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Bueno, ¿cómo se tomó esta decisión de no adherir al duelo? Bueno, la verdad que era una decisión que viene acompañada de una decisión anterior. Nosotros, al cumplirse 25 años de las explosiones de la fábrica militar, del atentado a fábrica militar, decretamos que era persona no grata el señor Carlos Saúl Menem en la ciudad de Río Tercero. Esto fue ratificado por el Consejo Deliberante por unanimidad. Quiero dejarlo claro para que quede claramente establecido que no es una cuestión política, porque incluso en el Consejo Deliberante votó el bloque justicialista acompañando. Porque es una cuestión muy cara a los sentimientos de los río tercerenses, ¿no? Para nosotros, Carlos Menem es la figura política responsable de aquel atentado, un atentado que para poderse llevar a cabo requirió necesariamente de las decisiones de las altas esferas de gobierno, y que más allá de que la justicia nunca llegó y que pasaron 25 años sin que la causa judicial se llevara adelante, a pesar de que tenía fecha de inicio de juicio ahora, en el 24 de febrero, y que él estaba señalado en la causa como coautor responsable de estrago doloso, o sea que no era una figura decorativa, sino que era el último acusado que quedaba por juzgar. Para los río tercerenses, una persona que ha sido nefasta, su gobierno ha sido nefasto y un personaje siniestro, ¿no? Por lo tanto, no merece reconocimiento de ningún tipo de parte de la comunidad de río tercero. Entendemos, lógicamente, el duelo decretado por el presidente de la nación, porque ha muerto un expresidente, pero para los río tercerenses hay otros componentes que amerita que tomemos este tipo de decisión, y que es una decisión que en su gran mayoría, por no decir todos, pero lo digo por respeto, porque puede haber alguien que no coincida, en su gran mayoría los río tercerenses acompañan la medida. Eso es lo que le iba a preguntar, desde el comunicado a esta hora, han pasado algunas horas, ¿cuál ha sido el sentir, la expresión de la comunidad de río tercero? En general, están de acuerdo. Siempre la figura de Menem fue una figura controvertida en Río Tercero. Una enorme mayoría de río tercerenses lo veía como parte culpable de todo lo que ocurrió. Hay que recordar que en la causa de las explosiones, el móvil que se identificó para condenar a quienes ya están condenados por esa causa fue la venta ilegal de armas de Ecuador y Croacia, que el motivo por el cual se produjo el atentado de fábrica militar fue para ocultar pruebas en cubrir el acto de corrupción del gobierno Menemí. Y fue un gobierno que jugó teñido por todo eso, no escapa a nadie. De hecho, hoy en las recordaciones que se hacen, salvo quienes fueron sus funcionarios o personas allegadas al gobierno, muchos de los reacuerdos tienen que ver con puntos conflictivos de su gobierno, fundamentalmente con la farándula, la corrupción, la destrucción del aparato productivo. Entonces, evidentemente que no es un presidente que pase a los libros de historia de manera gloriosa, tiene muchos puntos oscuros y uno de ellos, uno de los más salientes, el atentado a la fábrica militar de Río Tarcet. ¿Cuánto dolor la impunidad, no, Intendente? Sin duda, creo que es lo más doloroso de todo. Más doloroso no solo por nosotros, que de alguna manera sufrimos, dimos vuelta a la página y como ciudad tenemos que seguir adelante, sino por nuestro país, ¿no? Es muy triste que en 25 años una causa judicial no encuentre una resolución, para bien o para mal, pero que la encuentre. Las dos causas, ¿no? La de la venta de armas y esta de las explosiones de Río Tercero. Me parece que en un país que es serio, que pretende serlo, la justicia cumple un rol preponderante, ¿no? Y cuando tenemos estas desaveniencias, evidentemente no estamos dando garantía a los ciudadanos de que vivamos en un país con equidad. ¿Cómo queda la causa judicial con el fallecimiento de Menem? Se extingue la acción penal y queda absuelto por su fallecimiento. Así que quedará sin haber pasado por el banquillo y al menos esgrimir su defensa, si la tenían. Aunque queda esa condena social, ¿no? En Río Tercero no tengo ninguna duda. No lo hago propio de otras ciudades, porque también entiendo que cada uno puede tener su referencia. Uno también hace política y sabe que estas circunstancias cambian de un lugar a otro. Pero en el caso de Río Tercero creo que nos queda absolutamente claro. Ha tenido esta decisión de la municipalidad, acompañada por la ciudadanía. Por el arco político también, el Partido Justicialista se ha expresado en esta decisión, más allá de lo que ha hecho el Consejo Deliberante con esa votación de persona no grata. Pero digo, con esta decisión de no adherir al duelo, ¿le ha hecho llegar al Partido Justicialista algún mensaje? No lo he visto, la verdad que he estado toda la mañana bastante ocupado, así que no quiero decir que no hay nada, porque no he visto nada, pero yo particularmente no he visto ninguna expresión al respecto, más allá de que, como te dije en su momento, los concejales del bloque justicialista votaron a favor de esta ordenanza, declarándolo persona no grata, que dentro de otros artículos lo que tenía era el no permitir un reconocimiento público a la figura del expresidente con nombres a parques, plazas, calles, y el duelo entra dentro de esos reconocimientos públicos, entendemos que no ha meritado que la ciudad esté con bandera de la media asta, es una cuestión simbólica también, tampoco no adherir al duelo, no es que transforma la vida cotidiana de nadie, ni estar en duelo tampoco lo hace, pero institucionalmente entendemos que correspondía. Marco Ferrer, Intendente de Río Tercero, muchísimas gracias por el contacto para Conteleyero Federal, es un placer y vamos a estar, vamos a continuar en contacto seguramente para otras noticias que la ciudad de Río Tercero tiene para estar comentando a todo el país. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias a todos. Hasta luego.